El ensayo ¿Qué es un ensayo? El diccionario de la Real Academia lo define como un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Es un texto escrito, generalmente breve, donde se expone una interpretación personal sobre un determinado tema que puede ser histórico, filosófico, científico, literario, etc. En el ensayo debe predominar el estilo personal y subjetivo, el punto de vista del autor. ¿Cuáles son las características del ensayo? Por ello deben evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones tangenciales e irrelevantes. Hay que tener presente que existen más diferencias entre el lenguaje hablado, que es el informal, y el escrito, que sería el formal. Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia. De hecho, el propósito fundamental del ensayo es demostrar los propios conocimientos y su manejo de la manera más completa posible. ¿Cuáles son los objetivos de un ensayo? Abordar una problemática significativa, un tema que merece cuestionar, preguntarse, analizar, dar cuenta de un trabajo de exploración e investigación personal sobre ese problema, desarrollar la capacidad crítica del autor a través de una reflexión clara, rigurosa y coherente. El ensayo tiene varias clases. El ensayo de exposición de ideas. Se hace una divagación interesante y muy libre sobre un tema determinado. El ensayo crítico. Se analiza y cuestiona cualquier idea, obra o actividad humana. Tiene mucha variedad temática. Medicina, historia, ciencias exactas, literatura, etc. Ensayo poético. Es un poema en prosa. Predomina lo poético sobre lo conceptual. Se caracteriza porque expresa en grado máximo la sensibilidad del autor. El ensayo argumentativo. Su objetivo es defender una tesis y lograr que el lector se adhiere a ella. Exige un gran rigor de pensamiento lógico y una gran organización de sus partes para obtener su objetivo. Debe utilizar un léxico preciso, alusiones directas. ¿Qué extensión debe tener un ensayo? La extensión del ensayo es relativa. Pues un ensayo argumentativo puede requerir mayor cantidad de hojas que un ensayo positivo, crítico o poético. Algunos autores plantean rangos entre 2 a 5 hojas. Al respecto, es necesario aclarar que sea cual sea la extensión, debe estar clara la tesis a plantear, tanto en el desarrollo como en la síntesis correspondiente, pues el ensayo es una pieza de escritura completa. ¿Cuál es su estructura del ensayo? Un ensayo tiene tres partes fundamentales. Introducción, el cuerpo y la conclusión. La introducción es el primer párrafo que presenta la idea principal y debe atraer la atención del lector. El cuerpo consiste en los párrafos que apoyan la idea principal del ensayo. Aquí van los argumentos que van a fundamentar la tesis planteada en la introducción. La conclusión ofrece un resumen del tema, resalta los puntos más importantes y ofrece la reflexión final, es decir, la opinión. Antes de empezar a escribir, no pienses que los escritores profesionales escriben cualquier texto de una sola vez. Antes de llegar al texto definitivo deben escribir varios borradores. Te ocurrirá lo mismo y no debes animarte, pues es parte del proceso. Veamos los pasos en la elaboración de un ensayo. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intenta buscarle un orden lógico y ordenarla por categorías. Hacer un esbozo. Ello te permitirá presentar todas las ideas así como los argumentos centrales de un modo visual. Escribir el primer borrador y luego todos los que sean necesarios. Empieza a escribir tu ensayo a partir de la planificación. Para ello, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál será el tema de mi ensayo? ¿Quiénes serán los destinatarios? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de registro usaremos? ¿Qué estructura o partes tendrás? ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? ¿Qué argumentos la sustentarán? ¿Cuál será mi reflexión final? Cuando respondas a las preguntas de planificación, completa la ficha de textualización, empezando por el título, que el título responde a la pregunta, ¿qué tema desarrollará? Luego plantea la tesis dentro de la introducción. La pregunta que responde a la tesis es, ¿qué opino sobre este tema? Luego plantea tus argumentos. ¿Qué argumentos sustentarán mi tesis? Te recomiendo escribir como mínimo tres argumentos. Finalmente, la conclusión. Responde a la pregunta, ¿cuál es mi reflexión final? Veamos un ejemplo. Empezamos por la introducción. Actualmente se observa que existen indicadores que manifiestan que el hombre está dejando de ser humano, es decir, se está deshumanizando. ¿Qué se entiende por humanización o deshumanización? ¿Cuándo y por qué se deshumaniza el hombre? El hombre se deshumaniza cuando deja de lado los valores morales. La introducción se divide en tres partes. La primera parte es la descripción del problema. La segunda parte son las preguntas problematizadoras. Y finalmente se plantea la tesis. Esta es la afirmación que se tiene que defender mediante los argumentos. En el desarrollo se plantean los argumentos. Según Scherer, los valores morales constituyen el núcleo vertebrador del proceso de humanización del ser humano, permitiendo que hayan personas humanas y consolidando su personalidad. Los valores son esencias que existen independientemente de la existencia humana, pero requieren de su estimación para poder concretarse. Es decir, se requiere de la estimativa que implica la dimensión afectiva y racional del ser humano. Vivir al margen de los valores significaría dejar a un lado la dimensión relacional social del ser humano y un proceso de autoeliminación y el peligro para sí mismo. Finalmente, las conclusiones. A partir de lo visto, podemos concluir que la humanización del hombre implica un proceso de estimación de los valores mediante prácticas pedagógicas a nivel formal o informal. Frente a lo expuesto, considero que la humanización del hombre implica priorizar la dimensión relacional social y trascendente. Por lo tanto, la desmanización constituye impedir que el ser humano logre los verdaderos fines de su naturaleza y existencia.